Bienvenidos jóvenes a una nueva sesión del curso de ética y de ontología. En esta oportunidad vamos a hablar de los derechos del paciente. ¿En base a qué? En base a dos códigos, el código de Nuremberg y el código de Helsinki. A manera de introducción vamos a recordar un poco cuándo se realizó los juicios de Nuremberg. Estos juicios sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de quienes eran responsables por los crímenes cometidos durante el holocausto fueron llevados a juicio. Para realizar los juicios que tuvieron lugar entre los años de 1945 y 1946, se eligió la ciudad de Nuremberg, localizada en Alemania. Los jueces de las potencias aliadas presidieron las audiencias de 22 principales criminales o crímenes nazis. Doce prominentes nazis fueron sentenciados a muerte. La mayoría de los acusados admitieron haber cometido los crímenes de los que se les acusaba. Aunque la mayoría declaró que sencillamente seguían órdenes de una autoridad superior, quienes estuvieron involucrados directamente en los asesinatos recibieron las sentencias más severas. Otras personas que desempeñaron papeles claves en el holocausto, incluidos funcionarios de alto rango y ejecutivos empresariales que utilizaron a los prisioneros de los campos de concentración para realizar trabajos forzados, ellos recibieron sentencias cortas o ningún castigo. El Código de Nuremberg fue publicado el 20 de agosto del año de 1947, tras la celebración, como mencionamos atrás, de los juicios de Nuremberg, entre los meses de agosto y octubre. El Código de Nuremberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos que resultó de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg, esto al final de la Segunda Guerra Mundial. Los que fueron a prisión fueron los médicos que estaban inmersos en esta investigación. Por más que hayan seguido órdenes superiores, los que ejecutaron estas investigaciones fueron ellos y por ese motivo recibieron sanciones ejemplares. Al Código de Nuremberg se le considera el amanecer de las bioéticas, esto tras los crímenes del nazisismo. En el marco de los denominados juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazi, tuvo lugar el denominado juicio de los médicos, que comenzó el 9 de diciembre de 1946. Un tribunal militar internacional, integrado por jueces de los cuatro países aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, juzgó a tres oficiales y veinte médicos, bajo la acusación, entre otros cargos de crímenes contra la humanidad, incluyendo la ejecución de experimentos médicos en prisioneros de guerra y también de civiles de países ocupados en la propia población civil alemana. Es importante este Código de Nuremberg, ¿por qué? Por varios ítems. Ya que fue una barbarie inmensa, ¿no?, que se dieron acá durante la Segunda Guerra Mundial, también se considera el primer Código Internacional, pero como suele suceder en algunos momentos de la historia, las tragedias pueden servir de abono a salutiferas cosechas. Así, de los juicios de Nuremberg, y en respuesta a las atrocidades cometidas, surgió el primer Código Internacional de Ética para la investigación con seres humanos. Este viene a ser el Código de Nuremberg, publicado el 19 de agosto de 1947 bajo el precepto hipocrático, premium non nocer, es decir, lo primero, no hacer daño. Aunque este Código no ha sido adoptado formalmente como norma legal por ninguna nación o por ninguna asociación médica, su influencia sobre los derechos humanos y la bioética ha sido profundo, ya que su exigencia básica, el consentimiento voluntario de la persona, ha sido mundialmente aceptada y es articulada en numerosas leyes internacionales sobre los derechos humanos. Así, tras las publicaciones del Código de Nuremberg, aparecieron los primeros códigos específicos en materia de ética. Tenemos la Declaración de Ginebra, Ginebra, del año de 1948, el Código Internacional de Ética Médica, el año de 1949, la Declaración de Helsinki, que ya veremos más adelante, en el año de 1964, el informe de Belmont, en 1978, también pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos. Esto enmarcó a la Organización Mundial de la Salud. Todo eso es importante, entonces, a raíz del Código de Nuremberg se dio todo lo mencionado. La Declaración de Helsinki ha sido promulgada por la Asociación Médica Mundial como un cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y a otras personas que se dedican a la experimentación con seres humanos, por mucho es considerada como el documento más importante de la ética de la investigación con seres humanos. A pesar de que no es un instrumento legal que vincule internacionalmente su autoridad emana del grado de codificación interna y de la influencia que ha ganado a nivel nacional y a nivel internacional. Esta declaración fue originalmente adoptada en junio de 1964 en las ciudades de Helsinki, Finlandia y ha sido sometida a cinco versiones la de Venecia, la de Tokio, la de Hong Kong, la de Alemania y la última, la de Nibur. También ha sido sometida a dos clarificaciones creciendo considerablemente por esto su longitud de 11 a 37 páramos. La declaración es un importante documento en la historia de la investigación ética. Esta declaración de Helsinki ha sido promulgada, como mencionamos del antes, por la Asociación Médica Mundial debido a un cuerpo de principios éticos que van a guiar a una comunidad, a un grupo de personas que están inmersas en la investigación, en la experimentación, pero en base a qué? A un documento que autorice que pueden investigar. A pesar de que no es un instrumento legal como que vincula internacionalmente, su autoría es principal. Ya mencionamos por qué? Porque es importante. La declaración fue originalmente adoptada en 1964. De aquí nacen muchos preceptos, muchos principios para la investigación en seres humanos. Ahora hablemos un poco de lo que viene a ser la declaración de Tokio. La declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial emite las normas directivas para los médicos con respecto a la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes impuestos sobre personas detenidas o encarceladas. Se dice que el médico tiene el privilegio y el deber de ejercer su profesión al servicio de la humanidad, preservar y restituir la salud mental y corporal sin prejuicios personales y aliviar el sufrimiento de sus pacientes. Él debe mantener el máximo respeto por la vida humana aún bajo amenaza y jamás utilizar sus conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Para fines de esta declaración, la tortura se define como un sufrimiento físico o mental infligido en forma deliberada, sistemática o caprichosamente por una o más personas que actúan solas o bajo las órdenes de cualquier autoridad para forzar a otras personas a entregar informaciones, hacerlas confesar o por cualquier otra razón. El médico no debe favorecer aceptar o participar en la práctica de tortura o de otros procedimientos crueles, inhumanos o degradantes. El médico no proporcionará ningún lugar, instrumento, substancia o conocimiento para facilitar la práctica de tortura o otros tratos crueles. El médico cuando el médico preste asistencia médica a detenidos o prisioneros que son o podrían ser interrogados más adelante debe ser muy cuidadoso para asegurar la confidenciabilidad de toda información médica personal. como se estipula en la resolución sobre la responsabilidad de los médicos en la documentación y la denuncia de casos de tortura o trato cruel, inhumano o degradantes y como una excelencia o con una excepción a la confidenciabilidad profesional. El médico no utilizará o permitirá que se use en lo posible conocimientos y experiencias médicas o información de la salud específica de las personas con el fin de facilitar o ayudar a otra manera a el interrogatorio ya sea legal o ilegal y así varios puntos más se trataron en Tokio. Por lo tanto por todo lo emitido sobre la declaración de Tokio nos queda que que es sumamente importante esta declaración porque es sumamente importante esta declaración porque los médicos deben servir a sus pacientes durante toda su vida para sanarlos para aliviar el sufrimiento o confortarlos actuando en el respeto de los intereses del paciente no personales o determinado grupo esta responsabilidad está vigente siempre que el médico utilice su conocimiento en su interacción con el paciente o usuario por lo tanto el paciente tiene derecho a la autodeterminación el paciente tiene derecho a tomar decisiones libremente en relación a su persona a su integridad el médico tiene la obligación de informar al paciente las consecuencias de su decisión el paciente tiene derecho a negarse posterior a esto a participar de la investigación o enseñanza de la medicina los profesionales de tecnología médica tenemos nuestro código de ética del colegio de tecnólogo médico en el título 7 el artículo 70 que es relacionado con la investigación como dice a la letra el tecnólogo médico investigador debe tener plena libertad de acción y respetar las normas internacionales establecidas por las organizaciones mundiales de la salud y otras instituciones reconocidas entonces tenemos que tener en cuenta las jóvenes el código de Nuremberg la declaración de Helsinki como dos pilares que nos sirvan para atender correctamente a nuestros pacientes por ejemplo jóvenes llevando un poco a la práctica nosotros sabemos que en la actualidad estamos atravesando una crisis sanitaria en base a la crisis sanitaria en primera instancia o en primer momento mencionaron que la vacuna iba a ser obligatoria para todas las personas pero ahí estaban faltando a las normas internacionales porque toda persona tiene derecho a decir no desea por eso hay una idea que dice las vacunas están en violación directa al código de Nuremberg si si es que yo no acepto entonces estarían violando mi derecho hoy la vacunación forzada y obligada viola estos principios tanto del código de Nuremberg como la declaración de Tokio o la declaración de Helsinki entonces la realidad también hay momentos que queremos sobrepasar esta normativa como conclusión del tema podemos mencionar que es importante mantener la comunicación asertiva con el paciente o usuario tenemos que saber o tener en conocimiento los derechos del paciente el médico permitirá comprender las normas existentes en los establecimientos de salud tenemos que evitar confusiones por falta de insumos y falta de recursos humanos tenemos que reducir la mala práctica dentro del nosocomio de tal manera se van a evitar o disminuir las demandas solamente por saber estos principios estas declaraciones estos códigos respetándonos entre nosotros vamos a respetar también a nuestros usuarios estamos por culminada con esta conclusión la sesión de esta semana jóvenes nosocen a la sesión de esta semana Gracias.